Pobladores del municipio de San Jacinto a Milpas demandan a las autoridades obras de infraestructura básica prioritariamente pavimentación de calles, ya que con la temporada de lluvias resulta imposible transitar por las mismas. Denunciaron que el presidente municipal, Javier García Ramírez, hace caso omiso a las demandas de la población. No se puede pasar, pues, lo que queremos es que compongan acá. Para pasar hay que brincar y luego buscar dónde poder pisar, pues. Allí sí se llena muy feo, pues. Allí se llena de agua, río parece, pues. No, pues queremos que haya vigilancia día y noche y tarde, pues. Aunado a la mala infraestructura, los vecinos denunciaron que cada vez es más difícil transitar por las calles de este municipio, ya que los asaltos son cada vez más constantes debido a que no se cuenta con vigilancia municipal. Con información de MVM Televisión.